Este sábado, viva el parque en familia Mi Barrio Seguro, en el Polideportivo del Barrio La Esperanza, a una cuadra de las Torres de Maracaibo, Javier Vázquez. ¿A dónde fue el amor que nos brindamos? Ay, 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 dame un beso y un abrazo. Carlos Brito. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Carlos Brito y quiero invitarlos a viva el parque en familia el 25 de junio. Que Dios los bendiga y estaremos gozando. Un bendito bonito, un bendito bonito. Alex con sentimiento. Me dicen tantas cosas de ti. Álvaro del Castillo. Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. Carlos Nuño y la Grande de Madrid. Hola, mis amigos de Mágica 107.9. Soy Carlos Nuño, la Grande de Madrid. Te invito a que estés con nosotros el sábado 25 de junio. Ya sabes, viva el parque en familia Mi Barrio Seguro, un evento gratuito para toda la comunidad que estamos haciendo gracias a Mágica 107.9. No te lo pierdas, ahí estará la Grande de Madrid. La Puerta de Alcalá, la Puerta de Alcalá. Lo que has hecho yo quisiera despreciarte. Alex Sevilla y la Gente Pesada. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda la Gente Pesada. Recuerda que este sábado estaré con ustedes acompañándolos en Viva el Parque en familia. Y la rechera se me sube a la cabeza. Y la rechera se me baja a los pies. David Vega, el humorista imitador del Cuentahuesos, el sultán de la parodia y muchísimos más. Viva el parque en familia, con la emisora de todos.